Necesito un dinerito para hacer VIP Hola, ¿cuál es tu canción favorita? Acróstico Sirve anestesia y dolor Hace que me sienta mejor Hola, ¿cuál es tu canción favorita? Como chilla ella Como chilla ella, digo Nos fuimos de la pinta, nos quemamos, nos vi pasado Ya me pregunto cómo a mi tiempo yo me parto Hola, ¿cuál es tu canción favorita? Eh, espera, la busco Necesito un dinerito para hacer VIP Compa, ¿qué le parece esa morra? Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola La que anda bailando sola